¡Feliz año, lo primero! ¡Feliz año, igualmente! Supongo que ilusionada en este 2020 con la gran temporada que vienes haciendo aquí en el Cielo Groño. Sí, estoy muy contenta de lo que llevo aquí en la temporada. La verdad que es un gran equipo y me estoy adaptando bastante bien y esperemos que este 2020 sea igual de bueno. Ahora viajamos a Barcelona, un equipo que está en horas bajas pero que se está renovando y que hay que estar al tanto. Va a ser peligroso también. Al final sabemos que el nivel de la Liga Iberdrola está subiendo mucho cada día y no nos podemos fijar en la clasificación. Creo que es un equipo que acaba de cambiar de entrenador y que llevan haciendo dos muy buenos partidos. Y bueno, no va a ser para nada un rival fácil. La meta claramente es conseguir esa primera victoria fuera de casa. Sí, sabemos que es una tarea pendiente que tenemos, que esperemos que en este 2020 empecemos con buen pie y podamos conseguir esa primera victoria fuera de casa. 20 puntos a esta altura. Pocos lo hubiesen vaticinado del EDF Logroño. Bueno, al final creo que el proyecto que está haciendo el EDF es bastante bueno. Tenían claras las cosas y lo que no se quería volver a repetir del año pasado. Y creo que se empezó con mucha ilusión y muchas ganas y se está demostrando. En lo personal, tienes que estar súper satisfecha contando con la confianza de Gerardo y luego siendo una jugadora multidisciplinar. Has jugado de central, de lateral, en el centro del campo. Te ha faltado un portero y delantera, ¿no? Sí, al final creo que todos los jugadores tenemos que estar a disposición del entrenador para cuando lo necesite a cualquier hora y en cualquier posición estar preparadas para poder competir y ayudar al equipo, que es lo más importante. Y bueno, sí, contenta con los minutos que estoy teniendo y con la confianza que me está dando el entrenador. Y lo hemos comentado con el míster, ya por último, cada día más gente en las gaunas, más gente también viniendo a veros al entrenamiento. Esperemos también que la gente esté detrás del televisor, aunque esos al menos sean alejados, también llegan, ¿no? Sí, notamos el apoyo de la gente que viene a animarnos a las gaunas y se les nota muy de cerca, ¿no? Que cuando están cerca y animando, pues el equipo va en volandas y es lo que nos está llevando también en parte a conseguir las victorias en casa.